La oposición se derrumba En República Dominicana, la oposición política se derrumba con las renuncias masivas de líderes, alcaldes específicamente, diputados y regidores líderes de masas, líderes sectoriales, líderes municipales y líderes provinciales Una de las renuncias mas notables en los últimos días fue la renuncia del alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán que renuncia a la fuerza del pueblo y a su dirección política Una sorpresa para la política local También se anuncia que en los próximos días renunciarán líderes de las cúpulas políticas del partido de la Nación Dominicana y del partido Fuerza del Pueblo